Oye, pero si me contaron eso de que al pinche carlanga le gustaba darse tiros nomas por loco Igual que lo que estamos diciendo y que una vez que un vato iba bajando acá Que un chamán que era acá, que él mismo decía que él era la gran riata Y ahí va el pinche Carlos Castaneda y iba bajando el chamán así del segundo piso y lo vio Y ¡Pas! cayó muerto el otro güey Ay la chingada Se re... como que iba bajando y ¡Pas! se resbaló y cuando cayó ya estaba muerto Esa sí estuvo buena Pero fíjate pinche como se pelean en el otro nivel ¿Verdad? Nomás de verse los güeyes Es que... son varios niveles El nivel que está para ayudar a estos chavos es un plano mayor que el de nosotros Y todo está en cuestión de que si él ve que se le dificulta algo que no la hace Nada más que pida ayuda mentalmente ¿Qué le podría haber? Y se le va a proporcionar la ayuda que pida Ya ves Lo que se le dificulte Nomás que lo pida y se le va a dar Pero porque es necesario Porque los morros son los que van a formar esa nueva cultura De esa... De esa que hablas que tenemos que prepararlos a ellos Pues sí ¿Cómo viene la nueva cultura? ¿Cómo has visto que viene? Pues viene... Muy tecnológica No, no, no Es todo lo contrario Con un solo gobierno Con un solo gobierno Pacifista Así como más o menos por decirlo así Como eran los Lamas De tranquilos Como eran los del Tíbet Que no querían bronca con nadie Pero sabían de que no se Y también quieren poner una nueva religión Y una nueva sola moneda para todos Y en esa nueva cultura Y... Ya viene Ya está trabajado Sí Así como va a ser un solo gobernante Y va a ser Ah, no, abuelo Que los mande a todos Aunque tenga los gatos acá por fuera Tú eres ahí, ¿verdad? Sí, tú Tú eres el presidente acá, ¿verdad? Pero por dentro, ¿no? Aunque no quieras Aunque no quieras Ya te esperas Ya te... Ya va a ir Entonces Tan solo con estar aquí Entonces todos ellos vienen a trabajar Esa nueva cultura, ¿verdad? Sí Todos ellos vienen a trabajar Pero este... El plano mayor El que vamos a recibir El que van a recibir ayuda O están recibiendo ya ayuda Varios Chavos Que ya se están prestando A ese cambio Nada más Se ponen en posición de meditar No es necesario que usen ninguna droga Sin ninguna droga Nomás que se pongan a meditar ¿Estás oyendo? Sí Entonces se les va a proporcionar lo que pidan Lo que vayan pidiendo Pero nunca en agresión Nunca para tratar de agredir No, pues es que este... Hoy empezó a decir Es que yo soy el mero chingón Aquí de la barranca, ¿verdad? De allá Y pues... ¡Ja, ja! ¿Qué me ves, puto? ¿Qué me ves? No, pues que te ganates No, o sea, aquí está catalogado Como un infierno Este plano Este plano físico Está catalogado como el infierno Sí Una vez este... Se estampó Una nave espacial Que venía de otra dimensión Y... Se estampó Y quedaron vivos Varias personas Entonces, este... ¿Quieres tú allá? Sin pena Gracias Gracias Con eso No más con meditar ¿Verdad que con el puro yoga tiene Ramón? Que con el puro yoga tiene este chico Sí Dice que en su otra vida hacía yoga Y luego Comparte algo No sabe de las otras vidas No te apures No anda muy telepático el morro Es que como que se quedan adentro Y no quieren ni salir mucho para afuera Ya los estoy viendo Estos morros son diferentes Digo porque De que tú digas acá Que tú digas Pues madreas a su mamá O algo No nada No me andan queriendo Dar a mí una chancla Me quieren dar a mí las nalgadas Entonces por ahí no es No es que quedo acá con marisco De la vez que lo quisieron Quisieron chingar a los otros Le digo es que así nos quieren chingar siempre Desde el astral Y pues también tú Pues hiciste cosillas Qué casualidad que Te metiste ahí Hiciste cosillas Y te corretearon Mientras no andabas por allá No Es que de sobra sabemos De que Este De sobra sabemos De que todo es un ciclo Que está dando vueltas Todas las que hacen las pagas Todas las que Sí No Sí Entonces Este Pero también cuando acepta Pues no muere Porque la verdad No No existe La muerte no existe Nomás está dando vueltas Nomás es una ilusión Nomás Sí Es puro paro Puro negocio Puro negocio La muerte es puro negocio De hecho Acá Sí Entonces Charramos Y Y ¿Cómo debe de ser preparado Un joven Cuando yo Por ejemplo Como padre Y este joven ¿Cómo se debe preparar De aguerrero Y llevarlo a caminar Acá fuerte De una vez? ¿Tú cómo empezaste En el rancho? Que eran caminadas De dos horas ¿Cómo? Hasta dónde te llevó Jerónimo Como dijo Un company Mira Los chicos Todos de Jerónimo Te sirvieron Para no rajarte Más adelante Si Jerónimo No te pudo doblar ¿Verdad? Pues nosotros menos Al final Te prepararon ¿Verdad? Mira Es que Bueno Más o menos Para que Más o menos La catalogue Sí Sí Conoces Pinos Zacatecas ¿Verdad? Sí Ah bueno Pues yo me aventaba Todo el pinche día Caminando de pinos A salinas ¿Cuánto era? Se supone que ya Todo el día Todo el día Caminando Pero donde quería Me detenía A tragarme Una biznada De peyote Porque antes Allí había Peyote En esa área Ah te sabía Ya no hay Ni madre No Pinches dragones Y atizar Mis pinches tabacos Claro Claro Entonces Agarraba mi tiempo Todo el día Caminando Entonces Cuando conoces El lugar Este Sabes donde hay agua Claro No te mueres De nada Sabes donde hay comida Sabes que comer Entonces Una persona Que no está acostumbrada De eso De Catrincito Y la chingada Catrincito Y de repente Rosan con un nopal Y ahí Se asustan con el nopal No 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 Eso No Este Se trata De que Debes De darle A él Más o menos Ejercicio Más o menos Como Militarizarlo Para que Se le El cuerpo Se le amacice Ya andaba bien macizo El moro Ya andaba Ya estaba de macizo Y ya me andaba ganando O sea Ya estaba más fuerte Sote Se estaba poniendo Bien doblado Pero Las experiencias Pues ya se sentía Poderoso ¿Verdad? Y lo Lo corretieron Dos, tres Allá por el ojo Caliente ¿Verdad? Pero si Tienes que entrenarlo Como soldado ¿Sí? Entrenarlo Como militar Sí Ah bueno Militarizarlo Militarizarlo El moro Sí Si no Se los carga Sanga El payaso No Pues cualquiera Hacer leña Con ellos Entonces Se trata De que Este Pues Mario No nomás Es No nomás Es correr Ni andar En la bici Hasta Hasta Salmón Como Un amigo Que tenemos No nomás El la bici No, no, no Así como Como vemos Que México Tiene Todos los Climas Y todos Los terrenos Debes De capacitarlo En todos Los terrenos En todo De la vida Por ejemplo En los desiertos De las selvas En los bosques En las montañas Todos los campos En todos los campos Que hay en México Y que se arrastre Como se arrastran los lagartijos Los soldados acá Pechotieras Sí, pechotieras Y también que se Para aventarse También acá Pechotieras Salto del tigre Y la chingada Sí, también Inclusive Caerse Para atrás Y todos los golpes Que pueda prender Todas las palancas Y llaves Tiene que caer Para atrás Y darse la vuelta Como una llanta Sí Y caer Para Esa sí la hacía Tiene que acostumbrarse Así Y a soltarse así Y Siempre que la Barba Pegue aquí Para que no se vaya A A chingar Algún acá Sí, en este lado La barba La tráquea Y las patas Deben que pasar por aquí A madre Y el yoga De una vez Y el yoga Ahorita que es casi silencioso El yoga Sí Entonces Es necesario Que lo eduquesen Todos los terrenos No nomás No nomás No Aguántelos Sí ¿Por qué no nomás Es dar? Ah Porque acaban Las caderas No, no, no También El cuerpo Tiene que estar acostumbrado A recibir Los pinches Leñazos Los tres caídas Entonces Si un güey Se me avienta Vamos a decir Un brujo Yo ya con poder Yo ya me puedo Convertir Digamos En un jaguar Y Y darnos un tiro Sí Una vez Una vez Estaban dos Esta me la platicó Uno de De Tabasco Allá son bien Son bien Nahualeros Que dice que estaba Con el rey de Mongolia Allá Allá se fue Al oriente Y que estaban fumando Exactamente Y que Estaban fumando la pipa Y que el rey de Mongolia Se levantó Y se volvió Un dragón El güey negro Ah cabrón Y que esta compa Que hasta Estaban sentados Y que Pues se volvió Un jaguar Y que pues El dragón Que el jaguar Nomás se le acercó Y dice Pues yo que Acá que estaba Se pusieron a jugar Y que No que no le pegaba El dragón Que nomás le decía Pues mira Pues yo que Nomás soy un jaguar Que cotorrearon Así Y luego ya se destransformaron Otra vez Y siguieron fumando La pipa Y no pelearon Pues tan fe Se hicieron amigos Sí Ya ves La ciudad La ciudad Es así No hay por qué Pues ya Es algo Ya cuando Alguien te agrede Por lo único O cuando ves Que viene A agredirte Pero A lo que voy Es que Los enemigos Nunca se acaban Como los amigos Tampoco Ah huevo Entonces Así Son las cosas Las cosas Son como Deben de ser No como Uno quisiera Que fueran Porque por si Las cosas Fueran como Yo quisiera Pues ya Toda madre Pero no Las cosas Deben de ser Como deben de ser No como Yo quiera Que sean Lo que tiene uno De camino Lo que tiene uno De misión En esta vida Hay que aprenderlo Lo que se pueda Y Este Lo que se trata Es de De prepararse Para esa Nueva cultura De no darle Tiempo Porque Este Que no nos caiga México Debería Empezó Desde cuando Tenía 70 millones De habitantes A prepararse Cuando éramos 70 millones Empezó A preparar La nueva cultura La nueva cultura Ay que cabrones Y vamos Bien pinches Atrasados Vamos Vamos Fíjate ya Ahorita Cuántos millones Somos Los dobles Casi Casi 120 20 millones Más No hacen Rápido Y Te aseguro Que no Le platicas A cualquier Cabrón De La religión Bon No saben Que chingros Es El budismo Bon No Yo tengo Un amigo Que es curandero De México Y le dicen Usted fue De esos Lamas Bon De los cabrones De los Pesados No más Que como que Todavía No se recuerda Mucho Pero sí Militarizarlos A los morros Que aprendan De A todos Que aprendan Y El que Enseñe A los suyos A sus Camaradas Que les pase Un mensaje Porque Él no va A poder Solo Tiene que Así como Tiene que Maravillas Con lo que Se las Potorrea Y la chingada Tiene que Meterse Por un lado O acá Porque Es difícil Porque A esa edad Este Nada más Piensa En el desmadre Yo también Pensaba Igual Sí Pues a los 15 18 Que vas A pensar Más Que en El desmadre Pues así Nos quieren Tener Así Nos quieren Tener Pero No se Va a Lograr Porque De una Forma O de otra Se va a Lograr Pues dicen Que los que Metieron Las drogas Y todos Fueron Los españoles Los europeos ¿Qué antes? ¿Cuándo no? ¿Cuándo no? ¿Cuándo no? Siempre Cuando el hombre Haya conquistado Algún terreno Ha sido Para hacer El desmadre Para desnaldar Ni para Para hacer El bien ¿Dónde? ¿Sólo Que el hombre Que llegue Conquistando Algún país O algún planeta Llegué Haciendo un bien? Y ahora Están los de los otros Planetas También Aquí Que también Andan poniendo Granito de arena Para la nueva cultura Eso Sí Pero también Este También hay También hay Estraterrestres Que están Haciendo lo contrario Ah Los desmadros Los negativotes Andan haciendo Un desmadre Por eso te digo Que El enemigo Nunca se acaba Oye Hablando de Estraterrestres La otra vez Un amigo En el volcán De Colima En la noche Dice que vio Como puros Así como felinoides Como felinos Gatos grandes Pero felinoides Estraterrestres Con una antenita Acá en la frente Metálica Dicen Había un puñote En la noche Pues es que ya Simplemente Aquí El planeta tierra Cuántas razas No somos Estamos los africanos Los pinches gringos Y los chinos De raza amarilla Los mexicanos De otra raza Sí Hay mucha raza Y los haitianos Que nos miran Los más cortos Que nosotras Aparecen De carbón Los carbones Pues es lo que hacen Ah bueno Nada más Aquí en este planeta Porque imagínate Esa es la masa arriba Y amalladas abajo Porque vamos a ponernos En el plano de Medio De una De una hormiga Si nosotros nos hacemos Un bien pequeñito Si la chingada Y vemos a una hormiga Al tamaño del techo este Cómo la vamos a ver Ah la chingada De un monstruo La chingada Vemos a la chingada Como un monstruo Sí Esa es la otra Esa es la otra Dimención Así es Entonces cada uno Que está en la suya Entonces Pues viendo a lo mismo Yo he visto Varios personas Que dicen La ven que viene Me matan Pobre miguita Bien Había no haber quitado De la pena Estaba uniendo Unas botanillas A ver que consigue No ando trabajando Y las pizzas Ponte con un gorila De áfrica Es grandote Nomás un gorila Lomoplateado Le rompe lo cívico No No Es en calor Se me quita el gorila Un chingue Oye En Oaxaca A mí se me aventaba Con las cuatro pinches manos Así Con las dos patas Y las dos manos Y me aventaba Y me tumbaba Un chinguito Un chinguito Y Como tú dices Él quería jugar Nomás divertirse Nomás divertirse Pero no andaba agrediendo No No andaba agrediendo Lo bueno es que Debes de poner allá Atención Es en los barrancos Pero como tal Sacate así de grandote Este De repente Este Ve Ves parejo Y si no conoces El terreno Va a cabrón Porque de repente Llegas al barranco Y allá La tierra Es muy Suelta No Es como aquí En el Cerro del Muerto Que es Pura piedra Sólida No Allá Haz de cuenta Que está una piedra Nomás entre La pura tierra Por eso Hay muchos Derrumbes En las carreteras Muchos derrumbes Ah bueno Pues dice un amigo Que los de Oaxaca Son los brujos De los más Pesaditos De México Que están Pinche Drujotas Y si La verdad Allí me topé Con un cabrón Que En una Veredita Que el güey Este Me quería hacer Tragar O hongos De otros Si De los negativos Nomás que Yo ya iba Vestido Miren Estos son los Venditos Este es el Merrumbe Este es San Isidro Y Este es Pajarito Y este es San Isidro El último Más grande Pero los tres Tienen la misma Forma Y el mismo Color Nada más La diferencia Es que uno Es más grande Que el otro Y el más potente Es el derrumbe El más pequeñito Te da cuenta Que te avientan Seis Derrumbes Por decirlo así Y llegas De aquí Algo Que el sistema De la ciudad Te comes Es unos Unos pajaritos Y nomás llegas Hasta aquí Hasta el centro Y te comes Unos San Isidro Te comes Los que te Comas No más llegas Hasta Te comes Unos San Isidro Y te da cuenta Que nomás llegas Aquí Al tercer Anillo Así Te como Lo que te Comas Entonces Este La potencia Está En el derrumbe Ese Es el nuevo Chido El derrumbe Sí No No te creas De lo que Dicen Por el Y Entonces Que Te lo mandan De allá De De Oaxaca En Mielao Y la chingada Sí Sí Te lo mandan Pero No te comes La misma cantidad Que te comes Cuando estás allí No Pues es como Ir al desierto Pues no Nunca Para lo que voy Es que La miel Te van para Alagar Para cuando Te quieras comer Veinte Veinte Hongos Te van para Alagar Ya no Vas a querer Más Y si Coman Los Anditos Así No te Cabe La No te Pasa No te Pasa No te Coman Los que Quieras Ahora Sí Los que Tú Aguantes Los que Tú Asistas Porque Porque Va a Hacer Un viaje Pues Depende El mono ¿Verdad? Que tan preparado Usted Si no Está Preparado Pues Se puede Preparar Así es Que se coma Un viaje De ocho Si ve que Todavía Siente Nada más Energía O se Come Otro Otro Viaje Y Entonces Empieza A ver Este El hueso Y este Y como Está Por No el cuerpo Y Se come Otro Otro Viaje Es cuando Empieza A salir Fuera Del cuerpo Fuera Del cuerpo Y cuando Nomás Andan Fuera Del cuerpo Ya no Quieren Regresar Aquí A trabajar Este Es como Un imán Porque Se acaba La energía Que Andaba Flotando Si Que Andaba Flotando Te vuelve El cuerpo Te vuelve Haz de cuenta Que el imán Te vuelve A traer Otra vez Así Y Te regresa Al cuerpo Físico Al cuerpo Físico Ah Entonces Ya no más Es no Consumido Entonces Cuando Se te acaba Por ejemplo El Este Por decirlo Así La energía La batería Del hongo Te hace Regresar Si Andas Allá Por decirlo Así En Zacatecas Se te acaba La energía Del hongo Y Te regresas Hasta Aguascalientes Si andas En otro Planeta Regresas A Tu cuerpo Así Sin Nún problema De nada Que Muchos Dicen Que Por la Glándula Apistaria De Esto y De otro Yo Llegué Y me Metí Ya le cuéntame Y por donde Entré Que No sabes Por donde Llegas Y entras Al cuerpo De nuevo Entonces Este Oaxaca Oaxaca Es muy bonito Este Allí Tiene Tiene Todas Las regiones Este Según Tengo Yo entendido México Es bonito Por eso Dicen Como México No hay dos En Colima Y en Michoacán Se dan De rumbitos También Pero Como Oaxaca No Porque Oaxaca Guaucla Es el Paraíso Terrenal De todo El pinche Planeta Alrededor Ahí Te vas A encontrar De Tocano Y Este ¿Quieres Enemigos? Ahí Te vas Encontrar Con Enemigos De los Más Carbón ¿Quieres Enemigos? Te vas A Oaxaca Y ahí Te topas Como El Carlitos Que andaba Buscando Chamanes Y había ido A Oaxaca Allí Está Este ¿Quieres Amigos? También Allí Están Depende Cómo Andes Vibrando Depende Cómo Andes Vibrando Entonces Este No No Es Aconsejable La La Mala Vibra Porque Te pondrías En contra De Otros Planos Mayores Por los Que Estamos Rígidos Nosotros Y Hay Otros También Allí En Esos Planos Que Te Dan Un Estarte Quieto Siempre Nosotros No Nos Damos Cuentas Inclusive Y También Se Sienten Cuando Están Con Nosotros Y También Dicen Tranquilo Si No Quieres Problemas Porque Porque Así Como Somos Nosotros Aquí Muchas Veces Si Están Meditando Realmente Sientes Ya La Presencia De Otra Persona Aquí Siendo Que Está Cerrado Con Calidado Pues Es Una Entidad Exactamente Entonces Se Me Tocan Yo He Sentido Que Cuando Una vez Hírate En Monterrey Y Siendo Una De Las Ciudades Más Grandes De Aquí De México A Me Llevó Una Roca Arreglada De Su Casa Y Allá Me Dejaron Pinche Casota Los Puebles De Aquella Banqueta Hasta Donde Termina Esta En El Centro Pero La Casa Este Ahí Vivía ¿Cómo Se Llamaba El Don Rochonito O Chepita ¿Cómo Chepita El Papá De Esta Ruca Ella Me Dejó Dinero Entonces Dijo Dejá Llevo A Mi Hija Aguascalientes Para Que Vaya Hacer Sus Exámenes Y Yo Me Regreso Dijo ¿Cuándo Vas Regresar? Dijo No Porque Para Pasado Mañana Estoy Aquí Dijo No 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 Si Monterrey No Está Aquí Como León Monterrey Tancala Re Chingada Así Es Entonces Este Pues Si Te Avientas 6 7 Hora Si Si Ya Son 6 Hora 7 Ah Bueno Entonces Este Porque Vaya Si Vengan Nomás De Coturrado Pues Solamente Que Está Muy Importante Si No Muy Importante Pues Aquí Si Ya Te Deje Dinero Aquí Chilo Va La Roca De Nuevo La Cartera Rijera Está Bien Y Luego Dice Ten Mucho Cuidado Porque Allí En la Esquina Se Juntan Muchos Marihuanos Y Ya Pues Qué Bueno Que Me Dice Para Ponerme Al Tiro Y Ahora Si Salía Y Estas Horas Y Empezaba A Jalar Por Fuera Porque Tiene Una Barba Grande Y La Tiene Que Enjarrar Entonces Ya En Las Tardes Lógico Que Se Juntaban Allí Los Marihuanos A Regina Y Llegaba Yo Y Con Los Doble Chabus Este Pues Saben Que La Mera Neta Yo Vengo De Allá De Aguascalientes Y Sin Nada Pero Pues Hoy De Aquí De Zacatecas Ya Ves Que Zacatecas Vecino De Ahí De Una Punchita De Coagullas Es un Chilo De Terramas Vecino En el Estado Pues Y De San Luis Y Nuevo León Creo Un Teracillillo Creo Una Punchita Nomás Así Una Esquimilla Pero Pero También No Están Muy Estar Después De Allí No Están Cortos San Luis Bajan Mucho Monterrey Bajaban Mucho También De Murillo Yo Me Acuerdo Que Contra Taba Gente De San Luis Entonces Sí No Pues Total Que Ya Pues Ni Si Hay Amigos Desde La Habana Y Dice Pues Saben Que La Neta Yo También Le pongo A La Bota Pero Aquí No Conozco A Nadie No Porque Una De Que Que Hace Pues Aquí Que Se Acabe No 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 Y Todo Fijo Tenla A ver Que Te los Intenta Caliente Caliente Tenla Ahí Ya Va Y Ya Váyase Porque De 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 Llega La Fincha Tira Y Si Llega Y Por Nosotros Somos De Aquí Nosotros Van Y Nos Arcan No Y Anda Que También Aquí Los Que Trabajan Para Bien And Aquí En Los Camioncitos Le Avisan A La Tira Que Estás Fumando Pero Ya No Es Legal Es Legal Es Legal Aunque No Puedes Andar Fumando En La Calle Según Ellos Aquí De Esquina Esquina Todos Somos De De Cuadra Cuadra De Aquí Allá El Huertón Y Dicen Yo He Oído A Los Policías Porque Ya Ves Que Por La Maguita Esa No Se Ve Para Adentro Y Dicen Chinga Nomás Llegamos A Esta Pinche Calle Huele A Puro Pinche Marihuana Dicen Pues sí Pero ¿De dónde Eres? Si no Hay nadie En la Pinche Calle Están Adentro De Su Casa Te Lo Llevas A Sácarle 300 Pesos Ay Cabrón Este La Marihuana Siempre Ha existido No Es para Que La Gente Se Asusten Ni Para Que La Tira Larga De Tira Última Vez Que Me Llevaron Al C4 Me Dijo Me Dijo El Wey Ese Dijo Como Dijo Lleva Hombre Aquí Vi El Wey Agarró Una Roca De Aquí Como Una Dos Tres De La Segunda Casa Para Acá Agarró Una Roca El Wey Por Una Pinche Mayita Así Te Dice Tomate Marihuana Y Le Digo Si Ah Bueno Y Ya Pásalo Para Adentro Y Ya Te Meten A Las Pinches Servillas Y La Chingada Y Ahí Entra La Banda Pues Es Bueno También Que Estar Allí Porque Como Es Puro Pinche Puro Locochón Puro Pinche Locos De Esos Están Una Pinche Bolsa Con Botellas Y Con Los Pelos Parados Acá Y La Chingada Son De Los Que Van A C Cuatro Un Carón Que Tiene Dinero Para Pagar Su Multa Matada Y No Entra Pero Como Yo Les Dije Yo Traía Este Día 800 Baros En La Bolsa Le Dije Pues Cuántas De Multa A Ver Ahorita Te Dice Ahorita Te Dice Ahorita Oye Espérate Si No Ya Estaba Esperando Allí Que Pinche Mamadas Por Un Pinche Tabaco Así De Multa Me Dice Solo 600 Pesos De Multa Me Van Dejar Para Puro Pinche Camion 200 Pesos O Por Taxi Dije Ah No Mame Dije Y Si No Si No Pago Cuánto Me Quedo Como Ya No Tiene Dónde Comer Que Tanto Te Pueden Dejar 12 Hores 6 Hores 8 Hores De Las 10 De La Mañana A Las 11 De La Noche Me La Pasé Allí Pero Estaba En La Primer Selda Donde Los Vienen Recorriendo De Todos A Los Que Van A Salir Si De De Estas Es De La Primera En La Que Estaba Yo Salen De 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 5 6 Cabronas Juro No Estar Cuidado Estar Cuidado Estar Ni Nada No Orale Ya Salen Estos Libres Por Lo Que Sea De Las Demacenas Se Vacía Cinco Minutos Nada Más En La Que Estaba Yo De Las Demacenas Nos Vuelven A Recorrer Y Otra Verso Vuelven Que Nada Entonces Para ir A A A Lo Que Voy Para ir A Calzonear Acostar Pinche Tiradero De Cabrones Acostados Todos En El Suelo Y Como Es Puro Pinche Rockero Llegan Y Un Cabrón Se Quita Sus Pinches Zapatos Y Se Los Pone De Almohada Entonces El Lugar Que Deja Para que Vaya A Samear En Cuanto Cabe La Pura Pata Si Lo Pisas Al Tío Puede Valer Madre Como Alga Bronca Como Aguante Vara De Como Anda El Ánimo Del Hombre Entonces Te Digo Porque También Llegó Un Cabrón Que No Se Pone Señal De La Chingada De La Chingada De La Bola De Putos Y De Tiro Con Cualquier Pijo Su Pinche Madre La Chingada ¿Tú Qué 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 Broncas Que Cálmese Que La Chingada Que Yo Me Enfrente Que Gué 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 Y Ya Mira Otro Cabrón Y Lo Dice A ver Pues Esa Pinche Covija Que Aguanta Y Se Levanta Otro Cabrón Y Lo Dice Qué Güé Pues Al Último Qué Güé Pues Yo Si Me Tiro Contigo Güé Siempre Hay Uno Que Dice Que Ahí Vamos Exactamente Y Si No Es Ese Va A Ser Otro Y Si No Es Otro No Hasta Todos Tres Cuatro Al Cuando Se Paró Costaba Del Jorge De Usted Desde La Altura Y Este Cabrón Estaba Machapadito Y Ya Cuando Lo Vio Lo Dice No Se Crea Era Puro Cotorreo Mí Eso Que Pensó Que Era Né Se Oye Entonces Los También Así Como Me Has Platicado Hay Extraterrestes Que No Son Nocivos Verdad Pero Esos No se Dejan Ver Los Extrahumanos Casi Los Que Son Parecidos A Nosotros Pues Es Que Mira Sabes Que Tienen Una Tecnología Ellos Que Se Hacen Invisibles Que Se Hacen Visibles No De Verte Como Estamos Tú Y Yo Ah Se Hacen Humanos Se Hacen Humanos Y Andan Entre Nosotros Nosotros Como Estamos Igual De Hacen De Pendejos Y No Los Detectamos Y Ellos Saben Quienes Son Y Ellos Saben Cuando Los Estás Viendo También Ellos Saben Quien Es Porque No Vamos Ni Lejos Una Vez Llegué Llegué Corriendo De Allí De La Clínica Uno Me Sacaron Cuidado Los Pinches Raventivos Los Municipales Ya ves Corren Los malos Sobrevivencias Si Y Llegué Y Me Metí A Las Tres Aves Marías Entonces Me Metí Hasta El Confesionario Y Llegaron Los Policías Y Los Vi Por La Carreta Esta Que Tienen Ahí Colgada Donde Está El Confesionario Los Vi Así Y Los Policías Llegaron Y Se Pararon Y Dicen No Se Ve No Está No Está Se Fueron Entonces Para Eso Llega Llega El Padre Y Me Dice Ya Estaba Se Mete La Confesionaria Está Aquí A Un Lado Y Me Dice ¿Y Usted Que Hace Aquí Pues No Vengo A Confesar Dice Ah Sí Qué Raro Dice Sí Verdad Dice No Dice Si Ya Me Voy Y Dice Bueno Dice Está Bien Dice Con Con ¿Con quién Tuve El Gusto? Dice No Pues Con Ramón Y Ya Se Sale El Confesionario Y Me Salgo Yo Y Estaba De tu Tamaño Pero Este Gordo Así Pues Están Los dos Iguales Me Mira Así Para Bajo Yo Me Acuerdo Que Estaba Así Parado Contra La Pared Yo Lo Miraba Por Aquí Así Y Lo Miraba Que Me Hace Así Dice Dice ¿Usted Por qué Por qué Está Aquí Adentro Del Templo Dice Pues Vine A Escuchar Misa Lo Dice Ah Qué Caray Dice No 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 Seamos Sinceros Dice Mire En primer lugar Dice Yo no vine A robar Y yo Dice No Sí Ya vi Que No Dice Pero Entonces Le dije No Pues Este La Mera Neta Me Venían Siguiendo Los Municipales Dice Ah ¿Qué Qué Hizo Dice No Pues Me Estaba Dando Un cigarrito Este Cigarrito Le dije Mire No Sete Y Le dije Mire Ah Dijo Eso es Todo Dije Que sí Si quiere Se lo puede Ver aquí En la parte De la Costera A un lado De aquí El templo Tiene El equipo Para De limpieza Para El templo Le dije Sí Está Bien Le dije Qué Padre No Más ¿Qué? Pues Le da Una pasadita Con El Trapiador Una sacudidilla Aquí Al templo ¿Cómo Ve? Le dije Sí Me parece Bien Y Dice Si tiene Hambre Este Vaya Aquí A un Lado De Del Este ¿Cómo Se le Llamas? Del Dispensario Ahí Está La cocina Para Que le De Comer Ah Bueno Con Más Ganas Le dije Pinche Trapiador Lo saqué Y Andaba Ya Hasta Ahí Yo El Padre Pero Ese No Era De Los Lagartijos Los Lagartos Era Otro Padre Hay Uno Que Se Llamas El Hierbitas Salen Medicinas Y Tiene Así De Gente Y Les Dice Los Traviesos Mira Te Vuelvo A decir Ven Confiesate Arrímate No le Voy a Decir A nadie No le No le No le Dijo Uno De Él Me Dijo Sabe Qué Usted Le Hace Una Una Confesadita Que se Confiese Para Aligerar Sí Sí No Pensaré ¿Qué Vuelve Vuelve ¿Qué Se Puede